Uy, yo estoy encantada, porque Adonis nos acompaña, bienvenido Adonis y ese nombre me traslada, no sé, a la mitología griega, ese personaje que impactaba por su belleza, Adonis. Bueno, claro que sí, primeramente muy buenos días a todas las personas, muchas gracias por la invitación, contentísimo de estar en este programa, te han visto de verdad, contento de verdad por las bendiciones que siempre se vienen. Y bueno, tú lo dices, Adonis es alguien de la mitología griega, por lo general las mujeres dicen, hay un Adonis y van a ver el muchacho alto, guapísimo, es vueltito, no, acá todo lo contrario, lo van a ver chiquito, sí por ahí medio agraciado, pero el Adonis criollo del pueblo, como digo yo, como me lo puso Sharon la hechicera, mi gran diva, que a pesar de que mucha gente dice, ay no, quiere agarrarse el nombre de Aquil, no, para nada, pienso que he hecho una carrera a base de esfuerzo y sacrificio y quiero llevar el nombre de ella en alto porque fue alguien quien confió en mí, quien me dio. Esa, esa patadita a la suerte para que yo lo pueda hacer. Oye Adonis y cuéntame eso de lo que ella te dijo, porque te dijo, aquí en Ecuador tiene que haber un Adonis. Claro, o sea. Y entonces, ¿cómo fue esa historia? Mira, yo trabajaba con ella, trabajé mucho con ella mucho tiempo, pero hubo un tiempo que ella me dice, este, ¿tú crees que puedes abrirme el evento? Y así fue, le abrí un evento y de ahí ella vio mi tempo y el pego con el público y me dijo, no, tú estás perdiendo dinero, me dice Gatito, tienes que hacerlo, mira, vamos a ponerte un nombre así súper chévere, porque en realidad dice, tú no eres feo, me dice, o sea, eres coloradito, blanquito, no podrás ser un Adonis porque no tienes la talla, pero si te pones bonito, te arreglas y todo, bueno, dice, lo puedes hacer. Entonces, bueno, me pareció súper chévere, yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Aparte que en el Ecuador, la gente joven tiene que seguir haciendo música nacional, tiene que seguir haciendo cumbia para que no se pierda las raíces, porque es verdad, ya viene la nueva generación, claro. Y tenemos que mantener la cultura. Claro, y tú tuviste un éxito que era la cerveza, que nos puso a bailar muchas veces y ahora pues mantienes el mismo género que es la cumbia, pero la has fusionado con el reggaetón, ¿no? Claro, sí, esta fue una idea muy chévere que tuvimos con un amigo, Big Marvin, el cual está ahorita de gira por Estados Unidos y tuvimos el agrado de hacer este tema musical que lo vinimos haciendo una fusión de cumbia con reggaetón, donde también participa Nati Suazo en el video que está espectacular, así que ya faltan poquitos días para estarlo estrenando. Es más, yo no sé si aquí tengamos la primis y podamos también presentarles parte del video y todo. Claro, tú simplemente hable con la productora para que nos puedas mostrar el video, lo que sí es que vamos a bailar, vamos a bailar con esa cumbia y reggaetón y el tema es... No te vayas. No te vayas con Adonis, así que el escenario es suyo, Adonis. Gracias, mi amor.